Buenas seres y seras de Youtube, aquí está de nuevo Filbor en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo, bueno, es solo... En fin, como decirlo, no es ninguna serie ni nada de nada, de hecho, hoy tenía pensado empezar la nueva serie del canal, Final Fantasy Tactics, que no la pude empezar hoy Bueno, no la pude empezar hoy y en su lugar digo, ah bueno, como el miércoles no pude subir Fenix Ride por diversos problemas, es que se suponía que a partir de esta semana ya iba a ir todo bien Pero parece ser que la mala suerte se cebó conmigo estos dos días, bueno, en fin, eso nos importa Como el miércoles tuve problemas para subir Fenix Ride y al final no pude traeroslo, pero lo tenía grabado, obviamente, lo tenía grabado Y renderizado y todo, y solo me faltó, y lo tenía hasta subido, solo tuve que cambiar la subida porque lo pude poner a subir el miércoles a las 8, ¿sabes? Y tardaba una hora y pico en subirse, y bueno, pues a las 9 y media, pues como que no, ¿sabes? Podría haberlo subido, pero decidí que mejor no, ¿vale? A lo mejor no fue una buena decisión No, en realidad es que sí fue buena decisión, porque no había comprobado el vídeo Y 27 minutos del vídeo se había quedado la pantalla en negro por un fallo de la renderización Que en principio yo cuando lo miré estaba bien, pero parece ser que 27 minutos, porque yo suelo mirar los primeros minutos Cuando tengo tiempo miro unos cuantos minutos del vídeo para ver que está bien entero, ¿no? Voy del minuto, entre el minuto 1 y el minuto 5, del minuto 10 al minuto 10, ¿sabes? Voy mirando unos cuantos minutos salteados para ver que todo el vídeo más o menos está bien, ¿no? Pues resulta que ese día no tuve mucho tiempo para comprobarlo Y bueno, pues resultó que 27 minutos del vídeo estaban mal Y como yo creí que el vídeo estaba bien subido y renderizado y todo Pues lo tenía pensado subir hoy, hasta ahora Y me acabo de dar cuenta de eso, de que 27 minutos del vídeo están mal, ¿vale? Por cierto, decir que en ese vídeo empiezo saludando con el opening de Sargento Crenoro Vale decir solo eso que, bueno Parece que nunca, nunca en la vida voy a poder cumplir el horario Desde el fin de año pasado no soy capaz de cumplir ese horario durante bastante tiempo seguido Y no puedo prometer que lo vaya a cumplir Porque ya lo he prometido muchas veces Y sé que no me vais a creer porque yo tampoco me creería a mí mismo Si no fuera yo mismo, ¿sabes? Pero me gustaría deciros que voy a intentar cumplirlo Podría decir que os lo prometo Pero cada vez que digo que lo prometo ocurre algo malo Y me jode todos los planes y es imposible cumplir el horario Por eso no voy a decir lo prometo Y bueno, lo único Mañana tenéis la serie que empecé ayer con Adri Sí, hoy es viernes, ayer fue jueves, ayer la subí Pero es que la había grabado el martes con él Vale, así que eso Mañana es el segundo episodio Mañana, en principio, no voy a grabar Porque mañana es mi cumpleaños y no voy a grabar No me apetece Sinceramente no voy a grabar mañana Y entonces el domingo, a menos que hoy viernes me dé por ponerme a grabar Que lo dudo bastante porque estoy bastante cansado Pero si me da por ponerme a grabar hoy, tendréis vídeo el domingo Si no, no vais a tener vídeo el domingo, ¿vale? Porque mañana no voy a grabar Lo tengo clarísimo Mañana no pienso grabar Lo tengo súper claro Lo siento Pero es así Y bueno Tampoco soy un youtuber muy importante Y digo yo que tampoco se importa mucho Que haya un día que no pueda subir vídeo A mí me molesta, obviamente Y no hago un drama de ello Porque no es para hacer un drama de ello Pero me molesta lo suyo Y bueno, eso Nada, creo que era todo lo que tenía que decir Eso que espero poder cumplir el horario que me he puesto Que por cierto, hay un vídeo donde puse ese horario Por si no sabéis cuál es el horario Lo actualizaré en la parte más información del canal Por si queréis mirarlo y no queréis ver ese vídeo Vale, me parece correcto La parte más información del canal está después de los comentarios Y bueno, no os voy a decir dónde está, vale Bueno y ahora voy a aprovechar este vídeo Para hacer un poco de informativo Porque quiero contaros cositas Que no son muy importantes para el canal Si os soy sincero No son Oh, la repera, la hostia, vale Pero ya que estamos Pues os cuento cositas En la descripción La voy a cambiar entera Voy a coger probablemente hoy o el domingo Voy a coger y voy a cambiar la descripción entera La descripción entera del canal No sé si os dais cuenta Que yo siempre Tengo la misma Más o menos la misma descripción En los vídeos, ¿no? Que incluso pongo las Las reglas del reto 151 Y todo en todos los vídeos ahora Y antes, bueno Antes solo lo cambiaba para los de El subblock Cuando tenía esas dos series Pero Ahora que he acabado esas dos series Yo lo que hacía con esas descripciones Era un copia y pega De los ¿Cómo se dice? De los links Que llevan a las listas de reproducciones De todas mis series Y no las he actualizado Obviamente No he actualizado la descripción Solo ponía las reglas nuevas Y tal Y todo eso Entonces lo que voy a hacer es Hacer una nueva descripción Una descripción que esté ordenadito Actualizada y tal Sin reglas obviamente Porque las series que estoy haciendo ahora No tienen ningún tipo de reto Ni reglas Y bueno eso Que va a ser una descripción de estas Que hay una forma en Youtube De poner la descripción No me acuerdo por donde es Así que no os lo voy a explicar Que es para que Que sea la misma descripción En todos los vídeos ¿Vale? Y yo ya pues Haré lo de siempre Que hago en todos mis vídeos Pues poner ese Esa pequeña Ese pequeño comentario Que Que bueno Que siempre ponga en las descripciones Y tal Y bueno Que es una especie de pequeño resumen O un espero que os guste el vídeo Porque la verdad Yo espero que siempre os gusten mis vídeos O que para eso los hago Para que os gusten O os paséis un buen rato Y tal Y bueno eso No es nada importante Pero me apetecía decirlo Y nada eso Poco más Que Voy a intentar cumplir el horario Que perdona por no subir hoy el vídeo De Fenix Ride Lo tendréis el miércoles Pero tened en cuenta Que los que os guste Fenix Ride Ese vídeo va a ser Lo vais a ver Como si estuviera hecho Para este miércoles El miércoles que ya ha pasado ¿Vale? Así que si hay alguna especie de Referencia temporal Que esté mala Pues entendedlo Por favor Y nada Me gustaría que le dierais Una oportunidad Al Final Fantasy Tactics Por favor Sé que hay gente Que va a decir No No le voy a dar una oportunidad Porque a mi ese tipo de juegos No me gusta Vale Me parece correcto Y me parece muy bien Que me lo comentes Vale Me parece genial Pero Eso Por favor Si os Os gusta Bueno Si tenéis un poco de tiempo Me gustaría que le dieseis una oportunidad A esa serie Y a la de A la nueva que empecé La de Pokémon La de Pokémon Platasus Silver Con Adri Que ha estado muy interesante Ha tenido un gran número de likes 59 La última vez que lo vi 59 likes En menos de 24 horas Y ha sido Bueno Yo estoy Anonadado Me ha encantado El apoyo que le habéis dado a esta serie La verdad Por favor Si fuera así Todos los capítulos Yo Es que ya No sé No sé que tendría que hacer Buscaría No sé Contrataría mil personas Para que Se repartiese un puerto del mundo Y entre todos Os diéramos un beso en la frente A cada uno de vosotros Así que nada Eso Que nos vemos en el próximo vídeo Mañana Con otra vez esa serie La voy a poder subir Porque ya tengo el vídeo grabado Y tal Nada Que nos vemos en este vídeo Que tengáis un buen viaje Chao